Moneditas, moneditas... Normalmente es más fácil... Eso es sugesti... Eso es... Ah, eso es subjetivo. ¡Ali, Yango! Eso es enteramente subjetivo. Oh, muchas gracias, Yango. Qué bonito. Por cierto, gente. Oh, mierda, plataformas. Ay, que hay que subir. Ay, su madre. Ay, mierda. Eso me lo he comido porque patata. Ay, mierda, mi DAS. Que no me he cambiado el DAS, que tengo millones de vidas. ¡Me he comido para abajo! ¡No corro! He muerto. Aunque aquí me da que lo del salto va a ser mejor que el DAS. ¿Yo? No llego. No llego. ¿Cómo? ¿Qué quiero ponerme? ¿Qué quiero ponerme? ¿Quiero el DAS? Es que el DAS... Aquí... El DAS aquí... Ah, no tengo el salto. ¡No tengo el salto! ¿Me voy a poner el acelerón? Pero... Ahora... ¡Gracias por el follow, Riffy! ¡Ahí va! ¡Ripsy! 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 Ahora, dale. ¡Ay! ¡Ay! Que me ha dado el señor, vale. Cuidado con el señor. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Hay que darle la cabeza! Pero... ¡Que me he pasado... ¡Me he pasado de saltar para arriba! ¿Qué dices? ¡Me he pasado de saltar para arriba y me he muerto saltando para arriba! ¡Buenas, Joel! ¡Ojo! ¡No te preocupes, Ripsy! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿De qué se tiene que preocupar el bono de Ripsy? Nada, dice que... Que no se había dado cuenta que yo también hacía directos. Que no pasa nada. ¡Por eso informamos! ¡Koto! ¡Ah, mierda! ¡Koto! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mi señor! ¡Como te echo de menos! ¿Donde te metes? ¡Lostar no tienes secuestrado! ¡Ay, mierda! ¡Me he saltado! Vale, este se va. ¿Qué tal? ¡Ojo! ¡Sos nueve meses! ¡Koto! ¡Ya podemos ponerle niño! O sea, ya podemos ponerle hombre al niño. ¡Wow, chaval! ¡Uhh, vale! Pero... ¿Cómo mierdas se esquivan? ¡Hala! ¿Dónde voy? ¡Sí! Viéndote a otra plataforma. Señora, por favor. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué le ha dado? ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pues era rosa! ¡Pues era rosa! ¡Ya, ya! ¡Nos ha dado el parry! ¡Y a la vez nos ha matado! ¡Sí! ¡Muy triste! ¡No! ¡No! El DAS es exactamente una plataforma de distancia. Correcto. ¡Vale! El DAS normal. El tuyo no sé si es más largo. Sí, no. El mío también. ¡No! 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 Quite. ¡Sí! Pues eso. Pues eso. Es que yo digo yo es que , tengo, vivo reajustando. Igual, una es, eh entera. O sea está, es como medio, ¿no? o tu llega solamente a la siguiente. Yo llego directamente a la siguiente. de esquina a esquina ah, por medio, bueno pero solo me ha dado una hostia de conforma ay, 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 qué puta injusto es que el mío es más largo mierda y el disparo morado en tracerapas está ahí para dar al post Disparo morado en tercera fase O sea Hacer así Te he quitado Dale a reiniciar Eso es Vale Mierda, ahí me costó yo Ahí me lié A ver, ven pa'ca Toma Juego bastante al cárcel, sí No sé por qué lo dices Mierda Yo creo que nunca he visto jugar al cárcel Porque hoy tiene que dar pasillas y puedo mejorar las cosas Mierda ¿Te he dado? ¿Te he dado? Sí, sí, sí ¡Ojo Furious! ¡Ah! Mierda ¡Hostias! ¡Ojo Furious! ¡Gracias por esa race! ¡Que no veo! No, gracias Que estabas ahí al Sherlock Tío, quiero jugarlo No te puedo ver pero que lo quiero jugar Me ha dado, me ha dado, me ha dado Tienes el especial Pártelo a la cara Aquí arriba, ahora mismo Me he liao, me he liao, quería subir y acabo bajando Me he liao Me he liao Venga, que esto está hechísimo Venga, que esto está hechísimo Esto está hechísimo Y me da con el codo Es que... Muy tosh Está chilo el juego, me está gustando Tengo unas ganas de probarlo Cuca Porque cuando se te carga el especial a tope el pepo Si... Mierda, se me dio Si... Queda contra el avión No es útil No tío Pero bueno No, pero puedes ir gastando antes de que se cargue Sí, eso sí Que mal No tío, pero bueno No, pero puedes ir gastando antes de que se cargue Sí, eso sí Mierda No, pero ya se le han echado ¡No enamorado! ¡Felclad y ensalacante! ¡Hermorado! Ay, ay ¡Maldito señor! Tiene que ser especial, ¿eh? ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Pero si yo te había dado! ¡Te había dado! ¡Qué justo! ¿Has visto cómo te he dado, verdad? ¡El juego no dice lo mismo! ¡Tío! ¡Tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oy, oy, oy! ¡Venga! 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 Yo estaba por ti ¡Maravilloso! ¡Me cago en la leche! ¡Venga! 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 Ojo un nevirus falso ¡Hola! ¡Ay! ¡No, no, tío! El juego quiere que muráis, sí ¡Nevirus, muchísimas gracias por ese faldo! ¡Nevairus! Ahora tenemos a X nevirus con V y a X nevirus con V. No te he oído. Perdón. No te he oído, lo siento. Gracias, nevirus. Perdón, no te he oído. No te he oído. Gracias por ese jostito premium. Nevinos, gracias por ese jostito premium. ¡No! No te he oído. 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 Coño Braca, gracias por ese hosteito Señora de bichos, déjame estar Librada Sí, sí Ya se ha librado hosteito Gracias Ay Ha perdido toda mi ventaja No llego, no llego, no llego, no llego Señor acabo en mis pies No El cabal por la poesía Yo creo que aquí lo mejor es que haz por el centro Cuidado, sierra Ay, no para el otro lado Me ha engañado Me ha engañado muy fuerte Aquí hay real high climb Me ha engañado muy fuerte ¡Aquí va! Lejos premium, ¿sabes qué? Lejos premium se lo doy a... Doy Bunky, ¿no, Ripsy? ¡Hay que repartir el amor! ¡No, no, no, no! ¡Te odio, señora! ¡Gracias por ese follow! ¡Bienvenido a la manada! Mandos especiales que se comen ¿Por qué no se esto? Pero... ¡Dale con el especial de una vez! ¡Por dios! Ripsy, gracias por el hostellita premium ¡Gachas! Lo tienes, ¿eh? ¡Dale, dale! ¡Baja, señora! ¡Toma otro! ¡Buena, sella! ¡Baja! ¡No! ¡Ay, ahí abajo! ¡No! ¡Los puños, no! ¡Eso está fe! ¡Noooooo! ¡Ahhh! ¿Pero por qué? ¡Hola, Javi! Me pega lo de abordar. No te preocupes, Ripsy. A quien quieras puedas. Correcto. ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Ya sabéis con cerca! ¡Ya! ¡Uy! ¡No, tío! ¡Cachísimo! ¡Una esquina! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Que me he ido para abajo! ¡No! ¡Pero! ¡Aquí es un normal sol! ¡Señora, es usted cruel! ¡Y malvada! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Qué buena esa cadena! ¡Muy bien! ¡Una sequina! ¡Joder! No, no, no me salves, no me salves No, tío, venga Joder, he visto los dos puños en mi esquina Y ha sido como, ¿dónde me metes? Ahí me tenias que dejar morir ¡Pero si no he ido a por ti, sin siquiera sé donde te has muerto! ¿Qué haces? ¡Sue el puedes! ¡Vamos! Uy, que no quiero Mierda Ay, que no, que viene el mal ¿Dónde estás? Viva ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Eeeeh! ¡Una muerte! ¡Una! ¡Una! ¡Yo llevo con apuntadas 499! ¡Que me han sumado dos! ¡Una! ¡499! ¡Una! ¡Y ¡Begin! ¡499! ¡Correcto! 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 ¡No! 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 ¡Ay! ¡Adiós! ¡Me habían dejado sin suelo por dos partes! ¡No! 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 No sé. Se puede. Creo que ya hemos muerto más con la abeja que con el pájaro. Y aun así el pájaro me da esas agentes que es más difícil. No sé, no sé la verdad, no he contado las muertes individuales. Tienes el especial a topísimo, eh. No, digo las individuales por voz, no por personaje. Tenemos una fuente que nos las cuenta, no hace falta que las contemos nosotras. Correcto. No, tío. Uy. Ah. Juan, es que te lo pone encima, la cerda. Ya. Sufre, sufre. Bien, super esquivado. Maravilloso. Hasta mini especialitos de esos. Ya, ya. Oye, ya, no. Ya. Señora. Vibrada. Ya ves. Ay. Sí. Oooo. Ah, toma por culo. Era la muerte 500. Era la muerte 500. Ah, me duele el brazo. ¡Ahhh! ¡Caimos en el dedo! Bueno, señores, un plan... ¡Bien! Y un... ¡Jades! ¡Menos mal! En realidad, le importas un comino... Han sido los mini especialitos, eh, que los he estado ahí spameando... ¡Que lo flipas! ¡Reina Necta! ¡No te jodan!